¡Tómale, tómale! En las tardes oficia, quiero un perrito para rezar Dígame hacia dónde va, cuál es el rumbo que lleva Voy jamás a San Antonio, a conocer esas piedras De su nombre, Señor, y su oculto en pasión Y mi nombre es lo mayor, amigo de esta región Comandante de Navarro, que tenemos que rezar el mayor Guardo y agro, los paquete de tu madre En las tardes oficia, quiero un perrito Sé que con la computadora, de pronto se sorprendió Si acaso, no me equivoco, es el Ramiro de León Cuando llego a la garita, de semillas de la bella Con mucha malignidad No bajaron el único dueño La extensión ha dejado Cuatro guardias como un perro El Ramiro de León, que estábamos esperando Cuatro guardias como un perro Cuatro guardias como un perro El Ramiro de León, que estábamos esperando Más de veinte años de espera Y nunca llegó a San Antonio, a conocer esa tierra Y la barra que hace quedó Esperando por el ayer Y como un perro Y como un perro Y como un perro